¿Sabás como se llama mi comunidad? La Serenísima Era obvio, era obvio ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo me dice que se llama La Serenísima porque... Yo no sé si fue usted lo que crucé ayer también No, yo la primera vez que te veo Por Alem? Es la primera vez que tenés la suerte de verla Claro Por Alem no caminé ayer Bueno, dos boluditos así ¿Qué es Alem? ¿Cómo dos boluditos así? Así con el palito Pero soy... Le damos un beso a mi amigo, le damos un beso a mi amigo Se llama Selfie Stick No, esos son streamers que son... Le damos un beso a mi amigo Son careta, no ¿No opinás si lleva con la verdura? Porque ahí es de la tulería ¿Sí? Somos hermanos Un beso, dale, un beso Un beso para el stream Un beso Dale, 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 dale ¿Qué te hagan eso? Beso ¡Besos! ¡Besos! ¡Santiago! ¿Por qué Santiago? Santiago del Estero, buen chico ¡Apuliría fuerte! Muy bien, chicos ¿Ven que somos gays? Ahora ustedes son las frágiles, así que se me van ¿Qué verdad? ¿Ahora ustedes son las homofóbicas? No ¿No? ¡Apuliría fuerte!